Yo le recomiendo algo que en vez de pelear entre nosotros, deberíamos reclamarle, es al que nos tiene aquí haciendo cola, el Estado venezolano, porque nadie ha visto a Maduro haciendo cola, ni a Bielma Mora, yo hasta ahorita no los he visto, ni a Cilia Flores, ni a Diosdado Cabello, hasta ahorita no los he visto, ah, ah, pero entonces tenemos que pelear entre nosotros y la culpa es la que tiene el Estado. Podemos pelear, pero no, 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 para el pueblo. Bueno, pero es que, perdón, ah, pero sí se pone a pelear con alguien que está haciendo cola como usted, y que necesita comprar. De la cinta de la mañana, ella mínimo tuvo que haber venido con Xochitl, señora, usted no considera más que él. Señora, no considero más, ah, pero perdón, perdón, Marina, por favor, que venimos nosotros, Marina. Bueno, pero es que todos tenemos, todos tenemos un trabajo, todos tenemos un trabajo, todos. Pero usted no hace el oficio que hacemos nosotros. Mire, señora, miren, miren en la mano, yo soy soldadora y pego cerámica en Falcón, ¿ok? Trabajo en mantenimiento. Yo estaba aquí a las cinco, pero yo no me moví. Por eso. Yo estaba aquí a las cinco de la mañana. Señora, pero no podemos pelear entre nosotros. A nosotros nos tiene, haciendo cola es el gobierno. ¿Y nos han parado? Hemos peleado y hemos peleado y se han hecho... Pero si es que precisamente esa es la estrategia de ellos, poniéndonos a hacer cola para que no pensemos en protestar. Esa es la estrategia de ellos. Bueno, pero mi niña, pero sí podemos. Bueno, la acostumbre, yo no me acostumbro. No, yo la gente que está acostumbrando. No, yo la gente acostumbro. ¿Ah? Se está acostumbrando, ¿no? No, no, yo no me acostumbro, verdaderamente. ¿Y ahora cómo haces? ¿Qué pasa? ¿Eh? Si no vas al comando, no hay que ir a mí. No se quieren protestar, pues no se quieren revolucionar. No, pero olvídese que hay...